Música Buenas, mi nombre es Leonardo, Leonardo López soy una de las personas que arranca con Manso Mercadito un proyecto que busca brindar soluciones tanto para la distribución como para la gente que le llegue en esta época de pandemia la mercadería a su casa a un precio accesible y con el mejor servicio Mi nombre es Gustavo y Manso Mercadito surge como una propuesta de un mercado virtual en donde se pueden hacer productos, se pueden hacer pedidos de productos de distintos rubros todo lo que se podría llegar a encontrar en un supermercado básicamente así que bueno, estamos muy contentos, ha surgido en medio de la pandemia este proyecto y bueno, estamos ahí inaugurándolo Tenemos varios productos que no se consiguen podemos ver, tenemos lo que tiene que ver con Emprendedora del Buen Vivir que son frutos secos van a conseguir pero precios muchísimos más caros y tiene el agregado que es plata que queda acá que no es que se la llevan las multinacionales que es la diferencia con los supermercados van a encontrar cervezas artesanales también de Mendoza Precios accesibles, trabajamos también productos de la terre también tenemos vinos agroecológicos que también son de industrias locales y es una apuesta, si bien van a encontrar varios productos que hay en los supermercados también van a encontrar un montón de productos locales que no se encuentran que tienen mejor calidad y mejor precio Exactamente, la idea es que los productos que se puedan conseguir dentro de este espacio en realidad es generar acuerdos tener un stock de productos de consumo masivo como puede ser todo lo que tiene que ver con arroz, fideos todo lo que tendría que ser una canasta básica familiar y a su vez también sumar productos de emprendimientos locales que puedan generar otro tipo de diversidad, otro tipo de variedad y también otro tipo de economía la retribución y el trabajo es importante cuando se logran otro tipo de acuerdos también nosotros tenemos las redes sociales en Manso Mercadito, está en Instagram, en Facebook tenemos un catálogo virtual y la gente se puede comunicar a través de eso en realidad una vez que lo lanzamos que fue a principios de octubre pudimos, automáticamente nos empezaron a llegar como mensajes de personas que se quieren sumar al proyecto y estamos en eso vamos todas las semanas tratando de sacar una novedad nueva vamos coordinando así como contaba Leo tenemos todo el rubro de dietética que es lo que pudimos sacar esta semana y para la semana que viene queremos sacar todo lo que tiene que ver con cosmética natural también así que a través de ahí de las redes sociales nos pueden contactar nosotros estamos todo el tiempo contestando y también se pueden hacer los pedidos por el mismo canal están los teléfonos y la idea en realidad es que más allá de que tenemos un catálogo virtual y que eso se pueda se pueda generar una especie como de compra a través de una aplicación es que sea sencillo digamos que nosotros a nosotros nos pueden mandar un mensaje hacernos el pedido por un mensaje de WhatsApp hacernos el pedido por una red social nosotros lo tomamos sin ningún problema coordinamos el día de la entrega y se lo llevamos a la casa a diferencia de otro formato digamos pensando en los supermercados es que te cobran un gasto de envío después de toda la plata que tiene muchos productos más caros inclusive que nosotros te cobran gasto de envío nosotros no tenemos gasto de envío y esta posibilidad de participar una de las últimas cosas que nos llegó esta semana que también se viene sumando gente a poco es el tema del cotillón que hoy inauguramos también con el cotillón que es una vecina de San José que también se suma al proyecto insisto en esto son precios mucho más baratos es mano de obra local es plata que se queda acá que vienen ya hechos en masa y te salen todavía mucho más caros por todas las personas intermediarias y puedes pedir el tuyo festejar tu cumple tus actividades en tu casa hacer tu propuesta yo tengo esto quiero esta otra cosa porque lo charlas directamente con la persona que fabrica nosotros nos encargamos de la distribución y en algunas casos de comercialización pero en otros es a veces el contacto y el poder acercar esas cosas que a lo mejor está la vecina a la vuelta y vas y lo compraste en el supermercado y te salió el doble la idea es que Manso Mercadito sea una propuesta más en el plano de las que ya hay ya existen dentro de la economía popular en Mendoza hay muchos ejemplos y eso nos parece que lo que queremos hacer es simplemente seguir ampliando seguir sumando seguir fortaleciendo haciendo acuerdos y de esa manera seguir sosteniendo toda una red o aportar en realidad sostén de una red que viene construyéndose hace mucho tiempo y de la cual somos parte y estamos absolutamente orgullosos de pertenecer no 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 ¡Suscríbete!